Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesse Conde, actor, locutor. Como actor, tengo la satisfacción de haber incursionado en actividades como la radio, la televisión, teatro y el doblaje. Dentro de la actividad del doblaje, le pongo la voz a personajes como Tiger, ¡Hola! Soy Tiger y lo que han de prodigio en los Tigers es lo previsioso que son, de goma en tus cabezas, tus corazones de resorte son. Ah, el señor cara de papa, el que dice, soy la papa casada, soy la papa casada, soy papa casada, mira, soy picazo. Ah, el duende verde, no, el duende verde que dice, ¡No te hagas el inocente conmigo! Ah, el capitán marbosa de Piratas del Caribe, hoy es un buen día para morir. Y así, a muchos, muchos personajes a los que le pongo y le he puesto las voz, mi voz. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Yo los invito al curso-taller que ha organizado Guajiro Producciones y que impartiré para todo aquel que esté interesado en el maravilloso mundo del doblaje y la actuación en general. Por acá los espero, acá los veo. ¡Chao! ¡Carpetier! Todos flotan y ustedes también flotarán. ¡Carpetier! 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 ¡Carpetier!